El Gabinete Económico afirmó que el gobierno pagará una cuantiosa deuda de 800.5 millones de dólares que fue adquirida en noviembre del 2009 y cuyo plazo vence en diciembre de 2019. Incluyen 800 millones de amortización de capital y 29.5 millones de intereses, con lo cual la deuda del sector público no financiero disminuirá de 73.3% del PIB a 70.3% del PIB, tal como nosotros lo hemos proyectado en nuestras metas fiscales para el ejercicio 2019. Es un pago para deuda antigua, deuda heredada, de esa gran deuda que venimos cargando y que nosotros vamos a ir honrando permanentemente. La deuda está repartida en varios países, que de letras del Tesoro, Oletes pasó a Eurobonos en el 2009. Heredada de los gobiernos de Arena y del FMLN, generó un millonario monto en intereses. Anualmente este título se ha cancelado un monto de 59 millones de dólares en concepto de intereses que totalizan 590 millones en un plazo de 10 años. El actual gobierno busca con esto entrar en un proceso de una estrategia de manejo de pasivos en la cual podamos ir disminuyendo el costo de la deuda pública. Honrando este compromiso que disminuye en tres puntos porcentuales la deuda del PIB, mejorará el clima de inversiones en El Salvador. Con inversionistas nacionales y extranjeros, los cuales han marcado inversiones para el quinquenio de cerca de 6 mil millones de dólares, iniciando en el año 2020 con 1.650 millones de dólares. Estamos en una línea de trabajo de perspectivas muy positivas, sobre las cuales los inversionistas siguen creyendo en El Salvador. En lo que respecta a la Asamblea Legislativa y los impases con las solicitudes del Ejecutivo, Carolina Recinos recalcó que se debe aprobar la reorientación de 21 millones de dólares. En base al artículo 45 de la ley AFI, que transfiera hacia donde se necesita. No estamos tocando nada que no sea Fondo General de la Nación para pagar aspectos centrales de la estrategia de control territorial, porque va para la PNC y va para centros penales. Entonces, cuando dicen que no lo podemos hacer, yo digo, bueno, ¿qué pasó? Si lo dice la ley, lo dice la ley. Ya faltan pocas sesiones plenarias en lo que resta del año y los parlamentarios aún siguen entrampados con varios temas. La comisionada presidencial Carolina Recinos urgió a los diputados de la Asamblea Legislativa a aprobar lo más pronto posible el presupuesto general de la Nación 2020 para que el país no tenga problemas de funcionamiento el próximo año. Eduardo Alegría López, Meganoticias 19. Gracias. 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 Gracias.